Hoy quiero contarles la historia del día más feliz de mi vida. Es increíble mirar atrás y ver el camino que hemos recorrido, siendo amigos, novios y prometidos. El día de hoy siento que es una locura que solo a Dios se lo pudo haber ocurrido y orquestado para que estemos hoy aquí tú y yo en este altar. Y así decirte que ha valido y ha merecido la pena esperar. En este día me comprometo a amarte con tus virtudes y desatinos, a caminar junto a ti en ese viaje llamado matrimonio, el cual culmina alegremente solo cuando dos seres conscientes de sus imperfecciones deciden comprometerse. Vamos, te invito a decir te amo para siempre. El amor, Erika y Juan Francisco, es dedicación y es entrega. Es amar más que el verbo. Es un fruto de una acción en donde el amor y la entrega prevalecen. El Señor lo llene de su gracia y de su favor. Que Dios nuestro Padre Celestial los bendiga hoy y siempre. Como ministro del Evangelio, os declaro marido y mujer para la gloria de Dios Padre en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y con la intercesión preciosa del Espíritu Santo. Es un privilegio queridos presentarles a los esposos Salazar. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!